Recientemente la Casa de la Cultura emitió un comunicado referente al cierre del parqueadero de sus instalaciones, ya que debido a las obras que se adelantan por la construcción de la carrera 52a tuvo que ser cerrado. Noticias Cable Plus conoció que esta noticia cayó por sorpresa entre profesores y estudiantes, ya que según nos cuentan no hubo una previa socialización. El documento afirma que Queremos contarles de manera especial algunos cambios que estará desarrollando la Administración Municipal en las instalaciones de la Casa de la Cultura y que se suman a las obras que ya se están ejecutando debido a la nueva calle 52a. Por tal motivo, se estarán realizando obras de adecuación al interior del parqueadero de nuestras instalaciones. Por tal motivo, estaremos recibiendo en nuestras instalaciones un gran flujo de vehículos y otras acciones que van a obstaculizar el acceso a nuestras instalaciones. En próximos comunicados, explicaremos con mayor detalle cuáles serán los usos y acciones que se seguirán tomando en ese espacio del parqueadero de Casa Cultura y que ha sido una decisión desde la Administración Municipal, ajena a las directrices propias de la coordinación de la Casa Cultura. Ofrecemos excusas a la comunidad por las molestias ocasionadas y que puedan continuar afectando la movilidad y el ingreso a las instalaciones, así como pedirles que tomen acciones preventivas de manejo y uso de los senderos o zonas habilitadas para transitar que serán adecuados, así como evitar correr o jugar en estas zonas, estando muy atentos de nuestros niños y niñas. Por su parte, Noticias Cable Plus conoció que esta fue una decisión tomada por la Administración Municipal que acogió por sorpresa al personal que labora para la Casa de la Cultura y sus estudiantes, pues según una fuente cercana no hubo socialización y simplemente cerraron sin tener en cuenta qué tanto podría perjudicar esa inesperada noticia en los procesos educativos que allí adelantan. Además, este medio trató de tener la versión del secretario de Educación encargado, Jorge Hoyos, cuyo nombre aparece al final del documento, pero no fue posible.